Y trendy es también estar de moda, trendy es también saber reinventarse, saber moverse, jugar distinto según los tiempos. Y eso sí que lo sabe hacer nuestro siguiente invitado, Carolina. Que está además con un outfit, Beatriz, que te tengo que decir que me mató desde el momento uno en que se sentó. Guillermo Castro, bienvenido a Vitrina 30. Ay, muchas gracias, tu venitación. Yo feliz de estar acá con ustedes. Guillermo, qué gusto volverte a tener aquí en Telemedellín. Guillermo fue uno de los protagonistas de nuestras pasarelas de Colombia Moda con una colección absolutamente preciosa, inspirada en los boleros y en el romance. Y Guillermo viene a contarnos hoy, así como lo acaba de hacer María Angélica Guerra, qué ha pasado en estos tiempos de pandemia. Hubo que cerrar las tiendas, hubo que esperar un poquito de tiempo, pero la creatividad sigue porque la creatividad y el deseo de trabajar y de proponer bellezas como este vestido que tengo aquí a mi lado izquierdo sigue vigente. Entonces, Guillermo, ¿cómo han sido estos meses para tu marca epónima? Bueno, Beatriz, feliz y agradecido por la pandemia porque creo que hemos sido una de las marcas que hemos sobrevivido y hemos sabido llevar la pandemia, ¿cierto? Nos cerramos. Nosotros, gracias a Dios, pudimos mantener los empleados, nos reinventamos, como tú dices, la palabra reinventar creo que ya está como más quemada que... ¡Qué quemada! Pero sabes que a mí me gusta porque cuando conozco historias como la tuya digo, es que vale la pena decir que sí nos reinventamos. Beatriz, nosotros siempre nos dedicamos a las ocasiones especiales y durante la pandemia cuando dijeron ya, se cierra todo, todo para la casa, pensé que le gustaría a mis clientes que yo sacara para que ellas puedan utilizar en la casa. Y me fui por ese lado. O sea, una tarde en la casa, con la necesidad de vender y desarrollar, porque creo que esa es la necesidad de todos, saqué una colección cápsula muy linda que se llama Básica, una colección que fue muy bien recibida y bueno, ahí fue como la primera puntada para sobrellevar la pandemia. Y segundo... Esas fueron las camisas blancas, ¿cierto? Exacto. Una pieza necesaria en el clóset, pero la que tú le diste, como estamos viendo en pantalla, también con esa otra propuesta, le diste también un toque especial a la camisa blanca, que no fuera necesariamente la masculina. Sí, porque estábamos pensando en que las mujeres igual tenían que estar en videollamada, o estar en la casa, o algunas están en finca, entonces queríamos algo muy fresco, refrescar como el armario de ellas. Y la segunda propuesta que sacamos en cuarentena fue una colección que habla 100% del ADN de la marca, o sea, fue una colección que siempre había querido sacar, una colección que me tiene enamorado todavía, es una colección que estamos vendiendo, es una colección de vestidos de novia para ocasiones distintas como la pandemia. Ay, eso me encantó, porque imagínate que Guillermo leyó inmediatamente, perdóname que te interrumpa, la necesidad de su clienta, y especialmente el momento que estábamos viviendo, y dijo, bueno, no hay trajes de novia tan opulentos, de pronto los textiles no son tan exquisitos como los hemos usado siempre, estamos bajando un poquito porque ya las bodas estaban siendo de manera virtual, o ceremonias más íntimas, más pequeñas, pero Guillermo dice, pero yo quiero seguir vistiendo a mis novias que hacen parte de mi ADN, e hizo una propuesta preciosa que estamos viendo en pantalla en este momento. Beatriz, eso fue de un día para otro, o sea, yo estaba comprando unas telas que nada que ver con esas, y llamé a Mariana, que es una amiga, que es dueña de un blog de novias muy importante, y le dije, tengo esta propuesta y quiero mostrarla en tu blog, me lo permites, y me dijo, sí, dale de una, a los 15 días teníamos ya colección lista, prendas para vender, las fotos, o sea, todo salió en 15 días, y felices porque eso nos permitió durante la pandemia movernos con lo que siempre nos ha gustado, que son los vestidos de novia, y bueno, qué mejor que para esas novias que no se iban a casar, como tú lo dijiste, como en esa pulencia, o en ese ritual habitual, sino que estaban en la casa, o en una notaría solamente el novio con la novia, o bueno, virtualmente también sucedieron muchas bodas, y esas novias fueron las que llegaron a tocarnos puertas para usar nuestros vestidos. El diseño, Beatriz, y nuestro invitado estrella de hoy, yo creo que esto es muy especial, porque justamente en estos días que se ha dado un poco más la reactivación, yo estaba en un sector de la ciudad y se estaban casando, y yo dije, ¿ella de dónde consiguió algo para casarse, pues que fuera acomodada a la situación? Y nunca pensé, por ejemplo, que un diseñador se hubiera puesto en esa tarea de decir, dadas estas circunstancias, voy a hacer esto. Yo sí quiero preguntarte, Guillermo, también cómo han cambiado, por ejemplo, esos hábitos de consumo, esos hábitos de intención de compra, dado que en tu caso no cerraste, que es algo maravilloso, pero sí te tocó ver, digamos, ese cambio de todo el mundo, esos procesos de todo el mundo, de no ir, de llamarte, de que sea digital, de pedirte, digamos, un diseño especial por teléfono, no poder tener esa cercanía. Bueno, te digo que nosotros casi nunca le habíamos apostado a lo digital. Amo la cercanía con el cliente, y la pandemia me obligó a volcarme a lo digital. O sea, en ese momento estamos construyendo página web, y decidimos meterle toda la ficha, absolutamente toda la ficha al Instagram. Nos ha dado muy buen resultado, la verdad es que estamos muy agradecidos, porque la acogida ha sido muy buena, y bueno, ha sido un aprendizaje enorme con todo el tema digital. Creo que es un medio para explorar, falta mucho por hacer, y bueno, vamos ahí en la construcción de todo el tema digital. Guillermo, gracias por aceptar la invitación a Vitrina Trendy, pero sobre todo por ese optimismo con el que hablas desde el comienzo, y que le planta cara a esta situación y a este año atípico que todos hemos vivido. Te quiero agradecer que siga esa buena vibra y esa energía para lo que queda de 2020. No, a ti, y de verdad que ha sido un año para nosotros muy retador. No me gusta meterle palabras como negativas, creo que ha sido un año de agradecer, agradecer por todo, y ese proceso lo teníamos que vivir sí o sí, y feliz de estar esta vez con ustedes. Y que además un proceso que te permitió sacar una colección que siempre quisiste, y fue el momento exacto. Entonces, Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros, como dijo Beatriz. No sé, muchas gracias por la invitación.